Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta nuevamente. Por favor, pasen adelante. El día de hoy les traigo un videíto que estoy segura que les va a fascinar. Y te voy a estar hablando de perfumitos con esta nota que ha estado tanto de moda, que es el pistacho. De los que te voy a estar hablando, pues casi todos caen en una categoría dulcecita, gourmand, de esos que te quieres comer y te quieres acabar, pero vamos a tener para todos los presupuestos. Así que no lo dudes y quédate con nosotros viendo este videíto. Por si no me conoces, mi nombre es Heidi y en este canal tenemos videítos de todo tipo. También tenemos belleza y productos terminados, así que vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos. Creo yo que fue uno de los primeros, si no estoy yo mal, que empezó a utilizar esta nota así tan tan rica, como haciéndola dulcecita, haciéndola un poquito más como comestible. Yo la verdad no conozco un perfume anterior al que te voy a mencionar que pues tenga esta nota de pistacho. Si tú conoces alguno anterior a este, que también es muy famoso, por favor cuéntanos en los comentarios. Y te estoy hablando de Girl of Now de Elisaba. Así se presenta su cajita. Y algo que me encanta, dirás tú, es un detalle chiquitito, pero por ejemplo esta florecita que puedes ver acá, a mí me puede encantar. Y son detallitos que la verdad pues se aprecian bastante. ¿Y qué te digo el frasco? A mí el frasco me puede fascinar, encantar. Mira qué belleza de frasco. Acá podemos ver sus, las florecitas. Que si te das cuenta, pues tienen un color como agua, como pistachito por ahí. El líquido como puedes ver es bien, 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 bien como anaranjato. Y acá nos dice Girl of Now. Bueno amigos, este delicioso perfume salió en el 2017. Y es una creación de la nariz maravillosa Dominique Rupion. Este hombre tiene en su haber perfumes deliciosos. También tiene una de Azaro Wanted, que es como una bombita más o menos, que también maneja frutos secos muy, muy rica. Tiene la CH Privé, que es una de mis lociones favoritas. Entonces es una nariz realmente privilegiada. Y también de Sophie Lave. Entonces ellos crearon esta fórmula mágica, deliciosa, riquísima, que no solo es adictiva, sino que tiene una duración extraordinaria, amigos. A mí este perfume, fíjate que me dura en piel, me dura casi las 10 horas. Si ya nos vamos, ¿qué te digo yo? A ropa, a pelo, olvídate esto. A mí me dura casi al día siguiente. En mí tiene un excelente desempeño este perfumito. Fíjate que lo he utilizado bastante. Y si te das cuenta, pareciera como que no lo he utilizado mucho, pero sí lo he utilizado. Simplemente que no necesitas bañarte en este perfume, porque es sumamente fuerte y también es sumamente dulce. Esta bellecita que estamos empezando, estamos empezando fuerte porque es una pica muela, ¿sí? Si no te gustan los perfumes dulcecitos, ella no te va a gustar. Porque ella te dice, yo soy dulce. Entre las notas que nos declara, obviamente en su salida está el pistacho, la pera y la mandarina. En el corazón tenemos la almendra, flor de azar del naranjo, magnolia. Y en la base tenemos la leche de almendras, abatonca, cachimira y pachulí. Es un perfume que a pesar de ser muy dulce y pues yo lo siento bastante gourmand, creo que de todos de los que te voy a enseñar, creo que es el que menos te quieres comer. Este siento que es un poquito más portador. Siento que te viste más para una gala, para algo muy elegante. Por supuesto que te lo puedes llevar a pesar que es sumamente dulce, es sumamente dulce. Porque fíjate que ellos mencionan la pera y la mandarina en su salida. Yo casi no se la percibo. Desde que sale tú vas a sentir ese pistacho y esa almendra que vienen a protagonizar. Luego de esto, cuando ya llega a su secado, tienes una cachimira que está como camita, ¿verdad? Y, ay Dios, es simplemente delicioso de forma realmente acogedor. Esa camita que hace la cachimira con el abatonca, uy, riquísima. Eso sí, para verano yo no te la recomendaría, definitivamente no. Es sumamente fuerte, dulce, como chiclosita, o sea, es pesada. Es una loción pesada. Pero si a ti te encantan los gourmand, te encantan las vainillas, te encantan las cosas así dulces, que dices, pero es que se me van a picar las muelas de lo delicioso que está esto. Sin penas, no te preocupes, esto te va a fascinar, te va a encantar. Pero como te repito, te tienen que gustar los aromas dulces. Esta es la proyección maravillosa. Esta es la proyección fuerte, yo te diría más o menos unas dos horas. O sea, sí es fuerte. Luego nos quedamos en una moderada alta y nos quedamos en una moderada. O sea, ya hasta que, ¿qué te digo yo? Que han pasado tal vez unas 10, 12 horas y ya sientes que ya te queda a ras de piel. Pero de lo contrario, esta niña proyecta y es chismosa, deliciosa. Y por supuesto, como una no es ninguna, pues te tengo a la hermanita, ¿verdad? Y te tengo a Girl of Now Shine, la versión Shine. Fíjate que a mí me costó bastante conseguir la Girl of Now original y de hecho yo conseguí esta antes que la otra. Su frasquito es prácticamente igual. La única diferencia, como podrás ver por acá, es que los petalitos son dorados. Ya no son del otro color, acá las puedes ver. Ya tienen los petalitos diferentes, pero básicamente los frasquitos son iguales. Entonces, incluso el color Shine es un poquitito más intenso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Necesitas las dos en tu colección? No, no, no. No necesitas las dos en tu colección. Yo, yo sí, pero tú no. Y por supuesto, esta es una creación de las mismas narices, ¿verdad? Entonces, hicieron este hitazo y dijeron, bueno, vamos a hacer otro. Hagamos otro muy, muy, muy parecido, ¿ok? Vamos a ver entonces qué es lo que nos declara Shine. Nos dice que en su nota de salida tiene piña, pistacho, pera y mandarina. En su corazón tiene almendra amarga, flor de azar del naranjo, jazmín y lan y lan. Y en su base tiene vainilla, iris y patchouli. Ay, amigos, esto es una delicia. Uy. Ay, ay, ay. Bueno, fíjate que a pesar de que la que comenta que tiene leche de almendra es Girl of Now, a quien yo le siento esa nota más prominente es a Shine. Sí le siento como esa notita, incluso te podría decir un poquitito lactónica, que siento que se la da también el y lan y lan, ¿ok? No es un perfume lactónico, pero esa notita está como atrasito, como dándole ese toque especial. Y por eso es que yo a este sí le siento una leche de almendra, ¿verdad? Un poquito más pronunciada. La piña, fíjate que sale, obviamente, en su salida. Es una piña bastante fuertecita. Es una piña madura. No es una piña fresca. Es una piña un poquito más madurita. Está al igual que su hermanita, la almendra y el pistacho, dicen desde un inicio. Acá mandamos nosotros, ¿ok? Tiene un twist un poquito diferente de su hermanita, sí. Pero te digo que son muy parecidas, muy, muy, muy parecidas. Esta yo la siento un poquitito más dulce. Pero a la vez, como tiene esa nota de iris, está una miserititita más baja, ¿sí? Está como que un poquito más balanceada, te podría decir. A muchas personas dicen que esta les parece muy fuerte, porque recordemos que esta también tiene un pachulí bastante fuerte. Esta también tiene pachulí, porque las notas, amigos, son sumamente parecidas. Pero el pachulí en esta se ve un poquito moderado al iris. No es un perfume atalcado, pero si lo comparamos con su hermanito, él es un poquito más dulce, pero es un poquito más suavecito. Es un poquito menos agresivo, si le quisieras llamar de alguna manera. Pero, amigos, esto igual. A mí me dura por lo menos 10 horas en piel. Tiene una proyección igual, una hora y media, dos horas fuerte. Y luego ya se queda en una moderada. Y por último, como te digo, hasta las 12 horas es que ya te lo sientes ya solo tú. De lo contrario, si te lo aplicas en ropa, en ropa te puede durar hasta una semana o hasta que la laves. Son perfumes realmente potentes. Se hacen notar. No es que vayas a pasar desapercibida con estos dos perfumes. Y este salió un año después. Entonces, él salió en el 2017, él salió en el 2018. Y es una belleza. Pero de las dos, si quieres una versión que sea un poquito más suavecita, que no sea tan agresiva con la almendra y el pachulí, entonces te podrías inclinar por ella. Que a pesar que tiene estas mismas notas, pero el iris y el ylang ylang le dan ese toquecito, como te digo, incluso un tantito lactónico. O como te comentaba en un inicio, más como leche de almendra. Pero es un perfume igual, potente, fuerte, dulce, chiclosito, pesado, delicioso. Bueno, y ahora vámonos con uno del 2023, que creo que si no lo escuchaste o no supiste de él, en donde estabas, tal vez estabas abajo de una piedra. En el mundo perfumístico, este perfume tan, tan, tan famoso que fue el Yom Gelato de Kayali, que salió en el 2023. Yo tengo el Discovery Set. Pues acá tenemos al delicioso Yom Pistacho. Este perfume, amigos, yo creo que ya tiene como un montón de clones. Y básicamente lo que tú vas a sentir en este perfume es obviamente un pistacho. Sientes helado y sientes también marshmallow. Tiene más notas que tú las vas a estar viendo por acá. Pero básicamente eso es lo fuerte de este perfume. Sí, es elegante, al igual que sus otros hermanos que te mencioné. Sí, sí es elegante, sí es portador. Fíjate que en mí, ay, más o menos me duró unas seis horas. Cinco, seis horas más o menos. Me gustó, me encantó. Ahora te voy a hablar de uno de los dupes de los que fue como que más, más populares, porque en verdad sí se parecen y se parecen muchísimo. Y las notas son básicamente copy-taste, ¿verdad? Pero vamos a verlos juntos. Y te estoy hablando de Kayir Pistacho. Este dup árabe precioso, que es de Paris Corner. Yo la verdad estoy enamorada de Paris Corner. Creo yo que tanto sus inspiraciones como algunas que no son inspiraciones son maravillosas. Y mira este frasco. Mira qué frasco más precioso nos presenta Paris Corner. Ay, no. Me fascina, me fascina, me fascina. Vamos a leer las notas, aunque te digo, básicamente son copy-taste. Pistacho, helado, bergamota, avellana, cardamomo y ron. En el corazón tenemos pera, frambuesa, jazmín, peonía, durazno, melocotón. En su base tenemos crema batida, malvavisco, algodón de azúcar, abatonca y cedro. Este es un perfume, amigos, realmente rico. Ay, este es un perfume adictivo, amigos. Total, total y absolutamente adictivo. Ese marshmallow se lo empiezas a sentir. Ese helado de vainilla también se lo sientes. Y ese pistacho que viene a coronar todo. Esto es un postrecito delicioso. La verdad, si tú me dijeras cuál considero yo más elegante. Si estos, pues, básicamente son casi que lo mismo. Son poquitas las diferencias. Yo, la verdad, sigo sintiendo un poquito más cremosito a Yom. De Kayali. Este lo siento un tinsito más fresquecito. Pero es una cosa de nada. O sea, la verdad, yo creo que los puedes distinguir solo si los tienes a la par. Porque de lo contrario son sumamente parecidos. Si me preguntas cuál es más portador, yo te diría que los Elisab. Este, a pesar que sí lo considero portador, pero si tuviera yo una gala muy importante, me preferiría llevar este, la verdad. Pero eso ya es gusto personal. A mí, él me está durando cinco horas. Me dura un poquito más el Yom por el momento. Es un perfume que lo vas a disfrutar. Ese cedro que tiene al finalizar ayuda muchísimo para como que se quede un poquito más en tu piel y que dure más y que no sea solo un body mist, ¿verdad? Sino que sea un perfume delicioso portador como tal. Este tiene una estela y proyección fuerte de una hora más o menos. Luego nos quedamos en una estela moderada. Y ya cuando ya se va a despedir, pues ya se queda un poquito a ras de piel. Tiene buena fijación en ropa y en pelo. En ropa, te digo yo, más o menos unos dos, tres días, ¿verdad? Aunque si tú eres de las que te bañas en el perfume, por supuesto que te va a durar un poquito más. Pero esta es una opción bastante fresca. Siento yo que la puedes llevar bastante bien. Quizá no a inicios de verano cuando te estás derritiendo. Pero ya cuando el verano está pasando un poquito más. Creo yo que lo puedes disfrutar también. Y ahorita en otoño, uy, esto es riquísimo, amigos. Ese pistacho, ese malvadisco, ese helado, ese cedro que tiene. Esa batonca, no, no, no. Y también tiene algodón de azúcar. Entonces, otro pico, otro pica muelas que presentamos hoy. Ni modo, como que todos los de pistacho nos quieren hacer diabéticos, amigos. Está esto delicioso. Ahora te voy a traer otro que también creo que se hizo bastante viral. Porque dicen que es delicioso y que es una cosa maravillosa. Bueno, vamos a ver si es cierto. Te voy a enseñar primero la cajita. Y te estoy hablando de pistache. Skincare Pistacho Biscotti Perfume Eau de Parfum. Acá tenemos la cajita. Es una cajita verdecita. Con algunas florecitas como blancas por ahí. No sé si mi cámara está enfocando, amigos. Porque a veces simplemente ella no clora conmigo. Y acá está el perfumito, como puedes verlo. Es una presentación de 100 ml. Es un frasquito nada fuera de lo ordinario. Esto es una calcomanía. Es un sticker. Y acá tiene su taponcito. Bueno. Ay, es riquísimo. Este, amigos, es un postre. Es un postrecito. Y le sientes mucho el bizcocho. Le sientes el panito. ¿Sí? Vamos a ver. Las notas que nos declara son bizcocho, cereza, notas de corazón, notas de frutos secos, canela, especies y flores. Y notas florales. En su base, vainilla, azúcar, abatón. Acá lo tengo. Sí. Sí, sí. Fíjate que yo cuando lo probé, yo como que esperaba más de este perfume. No es que sea un perfume malo. Te prometo que no. Es un perfume rico. Es un perfume que dura. A mí me duró casi las seis horas. Es un perfume rico que te lo van a chulear. Te lo van a sentir. Ahora. Esa cerecita yo prácticamente no se la siento. Lo que sí es muy evidente en este perfume es el bizcocho. Es el panito. Si tú eres de las chicas que no les gusta sentir como que esa parte de bizcocho o esa parte de pan. No creo que te guste. ¿Sí? Porque sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Me lo apliqué por primera vez que era mi química la que hacía resaltar esta nota de bizcocho demasiado. Pero no. Pasa lo mismo en el secante. A mí me gusta. Quizá no es mi preferido de todos los que vas a ver por acá. Sí, me gusta bastante porque es un bizcocho de pistacho. Ellos mencionan frutos secos, pero la verdad la nota de pistacho sí es bastante obvia. ¿Sabes cómo va la canela y las especies? Van en el panquecito. ¿Sí? Entonces no son tan obvias ni tan evidentes como un cambra, por ejemplo. No. Si no son muchísimo más suavecitas porque van dentro del panito, van dentro de ese bizcochito. El azúcar sí, sí se le siente. Sí, sí, sí. Y obviamente pues la vainilla que va acompañando a ese bizcochito de pistacho. Este fíjate que siento yo que cuando lo atomizas es un perfume que te puede parecer que va a ser muy chismoso. Que va a tener una proyección impresionante, pero no. Su salida es fuerte, pero baja muy rápido. ¿Sí? Entonces fuerte, fuerte lo sientes tal vez unos 15, 20 minutos. Luego se queda en una moderada y por último ya queda en una moderada baja. Entonces no te asustes porque su salida sí es bien escandalosa. Sí sientes esos frutos secos bien, bien, bien imponentes y sientes ese bizcocho también. O sea, así de pum, aquí estoy. Pero como te digo, no te dejes engañar, dale chancecito porque baja bastante rápido. Y como te digo, no es de los más potentes de acá. Me habrá durado unas 5 horas más o menos. Y es un perfume que se queda moderado. No es tan chismoso como los Elisaf, por ejemplo, o como Caer Pistacho. Entonces este ya baja un poquito más en lo que es la proyección. Pero eso sí, sí te lo vas a sentir y si te encanta ese olor de bizcocho con el pistacho, esto te va a encantar. Como te dije que teníamos para todos los presupuestos, acá te traigo una marca que se llama Jean Artes. O Artes, o como se pronuncie. Acá puedes ver su cajita. Es bien, bien, bien bonita su cajita. Y estos perfumes son bien económicos, amigos. Y mira esta botella. Mira esta botella, tan bonita. Ay, 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 enfoca camarita. Ahí estamos. Mira qué botella más preciosa, en serio. Está súper, súper, súper bonita. Acá está. Es de 100 ml. Ay, está linda, linda. Y esta se llama Macaroon Amanda. Fíjate que cuando yo olí esta, yo pensé que a lo que huele esta, es a lo que iba a oler esta. Porque ellos mencionan una cereza. Acá le siento yo la cereza. Mientras acá yo no siento cereza, acá sí. Acá le sientes cerecita. Le sientes esos frutos secos. Yo le siento un pistacho bien, bien, bien pronunciado. Tiene una vainilla y una azúquita deliciosa. Tú vas a estar viendo las notas por acá. Esta salió en el 2021. Y según lo que tiene es una ciruela. Yo le siento más como esa cerecita. Y tiene también una nota lactónica riquísima, amigos. Riquísima. Esta solo dale chancecito cuando sale. Porque cuando sale le puedes sentir una notita un poquito alcoholosa. Pero esa notita no tarda pero ni 30 segundos, ¿ok? Así que tú dale un poquitito de tiempo. ¿Qué es lo en que nos cojea? Este perfume en duración. Fíjate que cuando recibió lo compré. Yo creo que si mucho me duraría una hora. Eso era lo que me duraba. Pero ya ahorita que ya tiene bastante tiempo conmigo. Ya me dura casi las 3 horas. Entonces puede ir mejorando un poquito, ¿no? Y ya sabes que con cremita y todo podemos mejorarlo. Pero es un aroma delicioso. Este sí es casual, amigos. Estos dos los considero yo casuales. Totalmente. No los considero ni tan elegantes, ni tan portadores. Si no son más casuales del día al día. ¿Te van a preguntar qué llevas? Por supuesto que te van a preguntar qué llevas. Porque vas a estar oliendo pistacho con ciruela y un poquito lactónico. ¡Uh! ¡Uh! Una delicia. Y por supuesto la vainilla. ¿Verdad? Que es algo que van a tener todos estos perfumes en común. Entonces, delicioso, casual, recomendado. ¡Ah! Duración bajita, proyección moderada de una hora. Después nos quedamos en una moderada media. Eso sí, si tú eres abundante, pues puede ser que te dure un poquito más. Pero este está delicioso, delicioso. Y otro que también está dentro de presupuesto es esta marca que se llama Demeter. Ellos son como que populares porque hacen fragancias inspirándose en una sola nota. O en algo en específico, ¿no? Tienen de brownie, tienen tartaleta de limón. Yo la verdad, de ellos es el único que tengo. Sí quiero probar más. Pero pues yo como, la verdad, yo amo el pistacho desde hace muchísimos años. Entonces me compré esta súper botella porque esto trae 120 ml. Y acá está la botellita. Y obviamente esta es de pistacho ice cream. Entonces es un helado de pistacho. ¡Ay! ¡Qué rica! Esta, fíjate que, haz de cuenta, que le quitaron el pistacho o la nota de pistacho a Yon Kayali. Y a esta de por acá, a Caillipistacho. Y esta es esa nota, ¿sí? Entonces como que se la sacaron, la aislaron y la pusieron acá. Muchas personas se quejan de la duración de los perfumes de Demeter. Como te comento, yo únicamente tengo este. Pero amigos, esto a mí me dura como 5 horas. Entonces, eso sí. Esta, fíjate que generalmente yo no la utilizo sola. Siempre le hago layering con algo. Porque esto es puro helado de pistacho. No tiene más. Por ejemplo, estas dos juntas son una cosa maravillosa. Entonces, esta la verdad es bastante económica. A mí me dura bastante. Y también, si la quieres usar solita, es que es riquísima. O sea, este, pues, no te voy a mentir. No te voy a decir, ay, es que es muy elegante. No, este es, como te digo, tranquilo, casual, del día al día. ¿Y sabes otra cosa que me sorprendió? Que esta salió en el 2014. Mucho antes que Yon y que Caillipistacho. ¿Quién la copió a quién? Vamos con esta otra que es un Body Mist. Pero que creo que se ha vuelto un clásico desde que salió esa crema tan deliciosa que te quieres comer. Pues, por supuesto que estamos hablando de Sol de Janeiro, la número 62. Esta, en su nota de salida, nos declara que tiene pistacho y almendra. En su corazón tiene heliotropo, jazmín. En su base tiene caramelo, vainilla, sal y sándalo. Efectivamente, amigos. Esta es una delicia de caramelo con almendra y con pistacho. Ah, es riquísima. Y yo le siento como que una notita por ahí, como de coco, por ahí. Esta es riquísima y creo que ya muchísimos de ustedes la han probado, la han disfrutado y se han comprado la grande. Yo no me he comprado la grande porque ya te he enseñado en otros videítos que tengo la de Bath & Body Works, que se parece un montón, y también la de Pink. Entonces, ¿para qué? Con esta es más que suficiente. Esta, pues, es un Body Mist. Te estará durando tres horitas más o menos. Si la combinas con la cremita, pues ya te dura un poquito más, ¿verdad? Pero es totalmente rica. Ahora, si tú quisieras la versión de esto muchísimo más elevado, más elegante, que si te la puedas llevar a una fiesta, te traigo una opción de la casa de Navitus. Fíjate que esta casa es una casa nicho, a la que yo le tengo bastante curiosidad. No hay muchas reseñas en español. Entonces, yo me mandé a traer mi Discovery Set. Ya te voy a estar trayendo reseñita de los que vienen en este Discovery Set. Así que tú suscríbete. Pero el día de hoy vamos a estar hablando del Baclavá Royal. Yo no sé si tú has probado este postrecito. Esto es un postre delicioso, que tiene frutos secos, tiene miel. Es un postre adictivo, delicioso, riquísimo. Pues, cuando yo supe que había uno de estos, dije yo, ¡y! lo tengo que probar. Pero escuché en muchas reseñas que se parecía mucho a este de por acá, solo que obviamente un poquito más refinado. Y acá tenemos el vial del Baclavá Royal. Como te comento yo, es de Navitus. Fue lanzado en el 2023. En sus notas de salida nos declara que tiene bergamota, flor de azar del naranjo. En su corazón, pistacho, almendra, miel. En su base, vainilla de Madagascar, Amberwood y Abatón. ¿Qué tan diferentes o qué tan parecidos son? Bueno, en primera es una versión mucho más potente, mucho más fuerte. Aunque, déjame decirte, yo siento que el público de Navitus como que está dividido. Entre los que dicen que les dura muchísimo y los que dicen que no tanto. Yo estoy entre los que no tanto, amigos. Este es un perú mes caros. Entonces, fíjate que a mí me duró como cinco horas. Yo la verdad, por el precio, pensé que me iba a durar tal vez unas ocho horas, por lo menos. Pero eso sí, la fragancia en sí es muchísimo más potente, es más portadora. O sea, por supuesto que tú te puedes llevar esto a una alfombra roja. O sea, como que eleva todo lo que tiene este al otro nivel, ¿sí? Y te lo hace más formal, más portador. Con algo extra. Este tiene una nota de miel bien potente. Entonces, si conoces Sol de Janeiro 62, te puedes dar una muy buena idea de a lo que huele Baclavá. Recordando que Baclavá es mucho más fuerte. Sigue siendo muy gourmand. Pero también te recuerda que es un perfume, ¿sí? No es a lo que huele a, sino es un perfume portador. Con una nota de miel bien, bien potente, ¿sí? Su estela en mí, pues, fue de una hora. Digámosle moderada alta. Luego se quedó en una estela moderada. Y luego desapareció en mí, ¿sí? Entonces, pues sí, fue un poquito como que de decepción. Porque yo sí quería que me durara mucho más. Y sí quería que fuera un poquito más diferente. O sea, que no fueran como que tan parecidos, digamos. ¿Verdad? Pero bueno, eso ya es decisión personal. Pero también está esta opción de nariz. Y creo, amigos, que ya para terminar. Vamos a terminar con un olor que es... ¡Ay! Es delicioso, amigos. Es riquísimo. ¿Por qué no? ¿Por qué no sacan un perfume con este olor? Y te estoy hablando de este body mix de Bath & Body Works. Que se llama Sweet Heart Cherry. ¡Ay, amigos! Este tiene, obviamente, tiene la cereza. Tiene el pistacho. Y tiene vainilla, amigos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, amigos! Esta es una combinación hecha en el cielo. Hecha mágicamente. ¡Ay! Es que sientes esas tres notas combinadas a la perfección. Sientes esa cereza como licorocita rica. ¡Ay! Con ese pistachito que está ahí diciendo, acá estoy. Y es que van a la par. Y esa vainilla que los envuelve y los abraza. Y hacen de esto algo realmente adictivo que no te quieres parar de estar sintiendo. En serio, es riquísima. Por favor. Por favor, hagan un perfume que huela a esto. Por favor, por favor. Si lo tuviera que comparar con alguno, por esa cerecita que tiene, te lo podría comparar más o menos con este, ¿sí? Más o menos se parece. Pero no son iguales. Entonces, este pues obviamente es un body mist. Entonces, te estará durando unas dos horas. Y lo puedes combinar con algo más. Ya se sabe que te puede durar bastante más. Pero unas dos, tres horitas más o menos, ¿verdad? Delicioso, riquísimo. Entonces, amigos. Creo que con esto terminamos este videíto de hoy. Espero que te guste, que te suscribas. Recuerda que acá tenemos todo tipo de perfumitos. Aquí no le hacemos el feo a nada. Si huele rico, bienvenido. Si no, pues tampoco. Para afuera. Aunque sea muy caro, si huele mal, aquí lo vamos a comentar y lo vamos a decir. Por favor, cuéntanos en los comentarios si hay alguna otra nota que tú quisieras en específico para que juntáramos perfumitos y los compartiéramos acá contigo. Como yo siempre te digo, te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Yo te veo en un próximo video. Cuídate mucho. Adiós.